Me da un favor, estamos acá con Rosanita que está aprendiendo sus clases de inglés. Dominic, espero que le hayas enseñado a tu abuelita, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás inglés? Dile a la abuelita, ¿cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. Ok. Soy de Perú. Soy de Perú. Soy de Perú. ¿Cómo? Soy de Perú. Soy de Perú. Ok. Un oso bebe una cerveza. Un oso bebe una cerveza. Un oso bebe una cerveza. A ver drinks a beer. A ver drinks a beer. A ver drinks a beer. A ver. Completo, completo, completo. ¿Cómo sale? Ya, completo. Inténtalo. A ver gris. A ver gris. A ver gris. ¿Cómo es eso? No, no. Ya, la última. La última. No, no, no. La última, la última. La última, la última. La última, por favor, también. Un oso bebe una cerveza. No, 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 no. A ver drinks a beer. A ver drinks a beer. Drinks a beer. A ver drinks a beer. ¡Gracias!